lo primero que todo me vais a perdonar porque como decimos aquí en españa tengo un resfriado de mil pares de coj** a ver si consigo hacer el vídeo y no me alargo que siempre algo que digo nunca lo cumplo gente que tal como estáis buenos días buenas tardes buenas noches aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo hoy vengo a hacer un vídeo petición de un compañero de amigo josé maría labarta en el último directo que hice ayer me creo que fue ayer no me me dijo en bueno en un momento del directo yo dejaré una castorita aquí del comentario de la bar está gracias a bar está por él por el dato yo comentaba cuando yo enseñaba el nuevo repositorio que que va bueno el nuevo servicio para alojar los repositorios que usar linux min no está en fase beta y están pidiendo beta tester no country más gente country no cuánto country soy andaluz como country país en inglés country más gente lo pruebe pues mejor para ellos porque así van testeando que tal y la bar está me dijo oye porque no haces un corto del trozo es del trozo ese de donde explican lo de fastly no el nuevo servicio donde quieren alojar los repositorios de la gente de linux min para que sea mucho más rápido tal igual y yo lo contesté mejor que un corto voy a hacer un vídeo y entonces aquí vengo con el vídeo vamos a poner o veis estudio en el número 2 y bueno aquí tienes la noticia del 9 de abril de hace ya pues algunos días nueve días estamos a 18 y dice la gente de linux min en su blog beta test fastly repositorios vamos a traducirlo en inglés al español aunque sea con el de firefox que traduce con de aquella manera dice prueba de repositorio rápido estamos buscando probadores beta tenemos nuevos repositorios ultra rápidos en fastly no lo que esto lo ha traducido en linux min como la salió de gana la traducido firefox con su trato no se da gana si necesitamos que muchos usuarios cambien para poder decir que los prueben para poder probar esto correctamente es decir a nivel global no si estás interesado visita esta página para obtener información de sobre cómo participar vamos a que muestro original y vamos a visitar la página que es una subija aquí tenéis fastly que es fastly me preguntas mientras me miras a los ojos en tu pantalla bueno fastly es un proveedor estadounidense de servicios computación a la nube es muy rápida diseñada para ayudar a los desarrolladores y extender infraestructura tal y cual que sea todo más rápido y todo tope flama y patapá allí va y bueno mejor si hay que explicar la cosa con onomatopeya dicen que iba un tomate por la carretera iba andando por la acera iba a cruzar la acera de otro lado pasa un camión cuando estaba grabando dice onomatopeya eso es una onomatopeya bueno de chiste malo alguien en la página fastly bueno que pues yo quería entrar aquí que dicen que son muy rápidos etcétera 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 y bueno porque lo tenéis entonces la gente de linux min ha decidido pasarse aquí porque es la tope flama si nos vamos nuevamente a Github bueno pues simplemente para probar hay para probar sorry es que es que estoy de esto para probar estos repositorios simplemente tenemos que si lo queremos hacer de manera gráfica pues lanzar el la aplicación de repositorios de la gente de linux min como estáis viendo por aquí clic en restores de default settings y luego editar el etc apt source punto lee punto de barra oficial para que hay repositorios punto lee y agregamos abrimos esto ok lo abrimos con este directorio lo abrimos con su editor de textos que el que el set no sudo set ttc apt source punto le punto de oficial para que hay repositorios punto y copiáis y pegáis yo dejaré abajo en la cajita de descripción dejaré abajo este enlace y pegamos es el siguiente es el siguiente lo siguiente tenemos que reemplazar es donde pone http pp pasca es el punto de min punto que lo reemplazamos lo quitamos y ponemos esto http barra 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 fastly fastly como se pronuncia ya sabéis que yo de inglés no quiero tampoco presumir porque hay gente que no se me bueno fastly punto linux min punto ayo ayo no yo 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 aquí que idioma habla yo que no yo no no punto com y guardamos cambios y luego pues actualizamos la caché con apt y udey sudo apt y udey si entras como con 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 http ps pues también lo tenemos por aquí usamos en vez de http pp pues https ok como está por aquí fallitan tan 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 y si queremos mandar feedback o va muy bien aquí en este hilo de hija si tenés cuenta hija quien no tiene una cuenta en hija hoy en día por favor por el amor de dios la santísima virgen madre de dios bueno y aquí dice este este es el error el otro dice que que va muy bien este dice que perfecto este dice tal y cual que está testeando este sin ningún error etcétera y aquí pues cada uno va poniendo va mandando su hip hop correspondiente su reporte correspondiente aquí la página de hija es decir en resumiendo simplemente sería hacer una copia de seguridad del del repositorio propio de de linux min guardar el archivio de texto lo que queráis vía gráfica o vía obvia texto y sustituir lo de pasca y la min punto com por fastly punto linux min punto ayo y luego refrescar apt y apeteo gray apeteful gray lo que queráis ahí está las aplicaciones etcétera etcétera y si no si queréis mandar un reporte pues aquí este hilo que lo dejaré abajo la cajita de descripción y si no estáis contentos satisfechos le devolvemos su dinero no estáis contentos volver a quitar la línea de fastly punto linux min punto ayo y poner la línea original de la cual previamente ya habíais guardado en vuestro distro local o el archivio no como a modo de respaldo y simplemente así se prueba el nuevo servicio donde quieren que está en fase beta están probando con los probadores como cuando vas a comprarte ropa te matas en el probador esto más o menos igual pero hasta alguien o menos pues aquí pero yo ahora mismo que tengo el mismo me ha pillado me ha pillado pero como la bartha es la bartha no solo la bartha pues entonces hay que hacer este vídeo en petición al amigo la bartha que sabe mucho y ya está así pues así podéis probarlo ok ya me contáis en los comentarios si habéis contado si habéis probado si queréis probar si tenéis linux min evidentemente no lo vayáis a probar en otra distro por dios porque de linux min simplemente lo paquetería cual será mía de linux min no voy a irme no voy a irme sin tirar aquí un neofis para qué para decir debian a debian y a vosotros os encontré en la calle no 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 CC por Antarctica Films Argentina